Pedro Ávila Rodríguez, el primo del gobernador de Zacatecas David Monreal y del senador Ricardo Monreal, fue liberado por sus captores después de 12 días secuestrado junto con otros dos hombres, trabajadores de una empresa cervecera. Sin dar más detalles, Saúl Monreal, presidente municipal de Fresnillo, confirmó la liberación de su familiar y detalló que las tres víctimas presentaban golpes, pero sin lesiones que pudieran considerarse de gravedad. Hasta el momento se desconoce si pagaron algún tipo de rescate para que los dejaran en libertad.